Cuba Información ¿Quién iba a pensar que al gobierno de Brasil llegara un presidente homófobo, neofascista, misógino, militarista, un fundamentalista religioso, un aliado directo de Estados Unidos como Jair Bolsonaro? Bueno, pues es una triste realidad, pero es la realidad. Vamos a conversar sobre la coyuntura de Brasil y también sobre la coyuntura de América Latina con Janaina Strontzak. Ella es representante del MST, del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. ¿A quién damos la bienvenida? Bienvenida Janaina. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí hablando con vosotros y vosotras. Jair Bolsonaro ha calificado las acciones del MST como terrorismo en más de una ocasión. Parece que se vislumbra un intento de criminalizar al movimiento, de reprimir su actividad, un movimiento que, bueno, hay que recordar que tiene más de dos millones de miembros y una estructuración social en casi todos los estados del país. ¿En qué se concreta ya este camino hacia la represión? Sí, el gobierno ahora intenta criminalizar y llama al MST de terrorista. Y esta es una acción que los poderes siempre toman cuando tienen miedo al pueblo organizado. Cuando el pueblo organizado pone miedo a los que están en el poder, ellos empiezan la persecución, la criminalización, el intento de ilegalización. Y no es la primera vez que el MST vive eso en Brasil. Pero sí, lo que vemos ahora es esa política del gobierno de armar a la población, pero principalmente al hombre blanco con dinero, con poses. O sea, los terratenientes se encajan perfectamente en este perfil que Jair Bolsonaro quiere ver armados y que les está dando carta blanca para matar. El presidente varias veces ha defendido la acción de milicias paramilitares y entonces lo que trata de hacer, por un lado, ya ha intentado que el MST no sea recibido por órganos del gobierno, del Estado, que es ilegal, porque todo ciudadano, toda ciudadana tiene el derecho y el deber de acceder al Estado. Y el MST, todos y todas, somos ciudadanos y ciudadanas de Brasil. Y por otra parte, intenta fomentar el miedo, provocar miedo en la gente, incitando al armamento y a la agresión desde milicias paramilitares y desde los terratenientes. Incluso ahora están intentando crear un dispositivo legal que permite a la policía matar. Sin más, ¿no? El fundamento es que la policía actúa en legítima defensa si actúa con miedo, sorpresa o violenta emoción. O sea, miedo, sorpresa y violenta emoción no necesariamente configura legítima defensa y no necesariamente son motivaciones para que la policía mate. Pero con base a eso, el ministro Sergio Moro y el presidente están tratando de dar carta blanca para que la policía y las milicias paramilitares asesinen a las personas. Y ese es el camino que están tratando de tomar. Y claro, desde el MST tratamos de superar el miedo, no dejarnos caer en la trampa de que nos paralice el miedo y seguir organizando la gente pacíficamente, como hemos hecho durante estos 35 años de historia. Hace muy poquito, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, visitaba a Donald Trump, visitaba a la Casa Blanca, incluso en las instalaciones de la CIA. Debería anunciaba la cesión a Estados Unidos del uso de una base aeroespacial brasileña, la base de Alcántara. Se ponía al servicio de la Casa Blanca para la agresión militar a Venezuela. ¿Todo esto no debería provocar una reacción, vamos a decir, de soberanismo, de nacionalismo en el pueblo brasileño? Bueno, debería. Y seguramente está provocando a muchísima gente. Pero debemos tener en cuenta la historia de Brasil. Brasil, como tal, nace en 1500 cuando llegan los portugueses. Y ahí desde 1500 hasta 1822 somos una colonia de Portugal. O sea, la gente almeja quiere ser portugués, quiere ser europeo. Tuvimos esclavitud hasta 1888, o sea, casi 400 años de esclavitud, en donde más de la mitad de la población era mercancía, era cosa, era objeto. Quitar estas dos marcas del colonialismo y de la esclavitud es muy difícil en tan corto tiempo. Y después, cuando se termina la esclavitud, lo que desean las élites brasileñas es emblanquecer Brasil. Entonces empiezan a recibir inmigrantes italianos, alemanes, poloneses, españoles, españolas, portugueses, en fin, para que Brasil fuera europeu, europeizado. Ese anhelo, ese deseo de ser como el colonizador no desapareció totalmente de nuestro país. Entonces hoy, cuando vemos esa política de nuevo subalterna, sumisa a los intereses estadounidenses, a mucha gente nos chirría, a la gente organizada, a la gente que estudió historia, a la gente que está consciente de que debemos ser un pueblo libre. Pero desafortunadamente a mucha gente parece bien, porque quizás así llegaremos a ser como ellos. Ese sueño desarrollista, ese sueño de que todo el mundo llegará a ser como Europa, todo el mundo llegará a ser como Estados Unidos, y que nosotros también llegaremos a estos patrones de consumo principalmente. El sueño de consumo que el capitalismo socializa e internaliza en todas las personas. Y eso está muy presente en Brasil. Entonces sí hay una parcela de la población, probablemente coincide con la que votó a Jair Bolsonaro, que está contenta, que cree que ese es el camino para que lleguemos a ser como ellos. Pero sí hay una parcela que se está levantando incluso dentro de las fuerzas militares y está cuestionando esa entrega de la soberanía brasileña a Estados Unidos. ¿Cómo ve el MST la situación en Venezuela? El MST, estamos con Maduro y estamos con el pueblo venezolano. Creemos que hay que respetar la soberanía de todos los países, Venezuela incluida. Muchos de los problemas que hay hoy en Venezuela son y fueron generados por Estados Unidos y por las fuerzas imperialistas que tienen intereses en la región. Y defendemos el gobierno elegido, defendemos a Maduro, defendemos al pueblo venezolano. Tenemos relaciones estrechas de cooperación, de formación con la gente de Venezuela, en el sentido de construir soberanía alimentaria en el país y seguiremos la lucha, seguiremos defendiendo al pueblo y en contra de la injerencia imperialista en Venezuela y en Latinoamérica. El MST también tiene relaciones históricas con Cuba, con diversas organizaciones sociales, populares. Yo ahora recuerdo los encuentros y los intercambios con el Centro Martin Luther King de La Habana, también con la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, precisamente en el terreno de la soberanía alimentaria, de la agroecología, etc. ¿Cómo son estas relaciones? Son muy antiguas, empezaron en los años 80, el MST ha sido fundado en 84, y mira que en 88 Cuba ya estaba recibiendo personas del MST para estudiar. Entonces nuestros primeros contactos fueron en el sentido de formación, de aprendizado con el pueblo cubano, con la experiencia cubana, y muchas personas del MST, miles de personas del MST, ya pasaron por Cuba para estudiar principalmente. Pero luego avanzamos para intercambios de técnicas, de prácticas productivas, de experimentaciones, y ahora en las últimas dos décadas en la formación de médicos y médicas. Brasil es un país muy carente de personal de salud formado en medicina. En Brasil la medicina es para la élite, la población trabajadora no puede, difícilmente puede estudiar una carrera de medicina, y ahora ya hemos formado más de 100 médicos y médicas, que en Brasil llamamos nuestros médicos cubanos y cubanas, que se forman en Cuba y vienen a trabajar en Brasil a atender al pueblo, y ahí en especial dentro del MST. Hace no mucho se rompía el acuerdo entre Brasil, la Organización Panamericana de la Salud y Cuba, en torno al programa Más Médicos, aunque fue una decisión tomada por Cuba, la de retirar a cerca de 8.000 profesionales que estaban en este convenio, pero indudablemente la causa fue la revisión de las condiciones por parte precisamente de este gobierno de ultraderecha de Brasil. ¿Cómo se vivió esto en el MST? Nos pareció coherente con la forma como ese gobierno brasileño trata al pueblo brasileño. El programa Más Médicos garantizó que mucha gente en Brasil, que nunca había visto un médico en su vida, tuviera un médico que le atendiese, y un médico formado en Cuba, o sea, con una perspectiva de medicina humana, humanizada, tratar a la gente como personas dignas, no como médicos brasileños que en general tratan al pueblo pues un poco como basura. Entonces, no nos causó sorpresa que se cerrase el programa, porque dadas las características del actual gobierno, no mantendría, no tendría Cuba como un parcero de igual para igual. Y Cuba, pues hay que respetar las decisiones que el Estado soberano de Cuba toma, y las bases de los contratos, las bases de esa cooperación en medicina. Cuando el gobierno brasileño rompe y deja de reconocer a Cuba como un ente de intercambio de igual para igual, deja de reconocer a Cuba como un Estado que tiene las condiciones, y las capacidades para establecer unas bases para estos contratos, naturalmente Cuba no se podría arrodillar y ceder ante el gobierno de derechas brasileño. Ha sido una lástima para el pueblo brasileño, pero la cuenta recae sobre el gobierno brasileño. Es su responsabilidad que los médicos y médicas cubanos no estén ahora atendiendo a la gente en Brasil que necesita atención. El movimiento sin tierra impulsa desde hace ya décadas la reforma agraria integral en Brasil y también un modelo agrícola que camine hacia eso que llaman la soberanía alimentaria a través de la vía de la agroecología. Sin duda este es un camino que va muy a contracorriente de lo que se ha impulsado en Brasil y de lo que ahora se quiere fortalecer, que es precisamente el agronegocio. Totalmente. Brasil, como he dicho antes, ha sido una colonia productora de productos primarios para exportación para las metrópoles. Y entonces su agricultura desde 1530 se basa en el monocultivo para exportación en latifundios, en grandes extensiones de tierras. Y nunca ha cambiado. Desde 1530 hasta hoy lo que ha cambiado es el paquete tecnológico de aplicación. En 1530 se usaba trabajo esclavo, hoy día se usan aviones, drones con una altísima carga de pesticidas, plaguicidas, de venenos y con semillas modificadas, con semillas transgénicas. Pero la base del funcionamiento es el mismo, son monocultivos en largas extensiones para exportación. Y claro, cuando el MST propone que tenemos que recuperar la producción, la pequeña producción o la producción a pequeña escala, la producción local, saludable, para que la gente se alimente bien y tenemos que priorizar el hambre brasileño en lugar de producir soja para el ganado europeo y el ganado estadounidense, eso es un choque inevitable. Brasil hoy es el mayor consumidor mundial de venenos, de plaguicidas y pesticidas y herbicidas. Muchos de ellos ya reconocidos como el glifosato, que son muy dañinos para la salud humana y para el medio ambiente. Y el nuevo gobierno ha batido el récord de liberación de nuevos venenos que llegarán a la mesa brasileña, pero a la mesa de todo el mundo, porque los productos exportados son producidos con base en este veneno, que alimentan animales o alimentan personas y llegarán a la mesa de todas las personas del mundo. Lo que vemos ahí es un entrechoque, es un conflicto, un antagonismo entre una idea de monocultivos que provoca monopensamientos, que es una única manera, que es una estandarización no solo de la agricultura, porque lleva una estandarización de las personas también, una estandarización del ambiente, una estandarización de la naturaleza, y eso obviamente es antinatural, contra una propuesta que tenemos de pluri, de multi, de diversidad, de diversidad natural, de diversidad de producción, que conduce, que promueve una diversidad de personas, una diversidad de pensamientos, una diversidad social y natural, que a nuestro juicio es mucho más enriquecedor, es mucho más sano y es mucho más indicado para la sostenibilidad de la especie humana en el tiempo, en el planeta. El gobierno de Brasil también ataca o ha atacado, desde luego, los intereses o las aspiraciones, por ejemplo, de los pueblos indígenas en Brasil, para favorecer, en este mismo sentido que tú explicabas, el agronegocio, ¿cuáles han sido las medidas legales, institucionales, de este gobierno en este sentido? Desde que los portugueses llegaron ahí, hubo y sigue habiendo un renocidio de las naciones indígenas, y eso poco sale en la prensa, pero a día de hoy, 2019 que estamos, los indígenas siguen siendo perseguidos, asesinados, desaparecidos, llevados al suicidio, tal como en 1500. Y eso es una obra, es un hecho puesto en práctica por los terratenientes que están expandiendo el agronegocio. ¿Qué ocurre con este gobierno? Que al dar carta blanca al agronegocio y al armamento, a la acción de las milicias paramilitares, está referendando que ese renocidio siga. Y lo que están tratando de hacer es quitar territorios indígenas, ya han dicho que los indígenas tienen demasiada tierra, cuando eso es absolutamente irreal, y están abriendo los territorios indígenas para la explotación mineral, para la acción de mineradores, sin el consentimiento de los indígenas, de las naciones indígenas. O sea, realmente lo que están haciendo es desconsiderar completamente el estatuto de las naciones indígenas y su derecho a vivir su cultura y de su manera. Y el gobierno está abriendo sus territorios para la acción de la mineración, y eso sabemos que va a conducir al exterminio probablemente total de las naciones indígenas que todavía existen en Brasil. Otro caso emblemático es el del encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. En la campaña nacional brasileña e internacional, el MST sin duda es uno de los factores sociales que más ha impulsado la campaña Lula Libre a nivel, ya digo, no solamente Brasil, sino internacional. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estáis haciendo en esta campaña? Y también, ¿por qué? Porque hay que recordar que también el MST tuvo en su momento sus ciertas contradicciones con la política implementada por Lula y los distintos gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero ahora desde luego es uno de los puntales precisamente en esta reivindicación internacional de la liberación de Lula encarcelado en un juicio absolutamente amañado. Exactamente, exactamente. La campaña Lula Libre entendemos que es una campaña que aúna a las personas, porque Lula es una gran figura. Lula se ha tornado un mito en vida en Brasil y en todo el mundo, pero en Brasil porque sacó a 40 millones de personas del hambre absoluto. Claro que Lula no ha hecho esto solo, pero Lula se tornó un poco el símbolo de esa posibilidad de vivir como personas en Brasil y no ha perdido ese estatus, aunque esté encarcelado. Entonces lo que se trata de hacer es denunciar, divulgar el proceso absolutamente irregular que ha pesado contra Lula, que no debería estar en la cárcel. No hay pruebas contra Lula hasta el día de hoy, no hay ninguna prueba concreta que le condene. Y cada vez queda más claro el porqué del encarcelamiento de Lula. Cada vez queda más clara la acción del capital transnacional en Brasil y por eso Lula tenía que quitar Lula de inmediato. Entonces de inicio, inmediatamente a la prisión de Lula, se ha organizado el campamento Lula Libre, ahí al lado de la policía en donde está encarcelado. Todos los días el pueblo le saluda con buenos días Lula y buenas noches Lula. Y Lula escucha desde la cárcel, él siempre escribe que escucha el buenos días y buenas noches, que el pueblo le saluda. Y desde entonces, desde su prisión y de que ha sido montado este campamento, tratan de quitar el campamento de ahí, por mil y una excusas, pero hasta hoy sigue resistiendo. Y ahora se intenta nacional e internacionalmente aumentar las denuncias, pero eso, mantener la gente audada, mantener la gente movilizada, molestar, molestar al gobierno, molestar al judiciario, decir, estamos aquí, sabemos lo que estáis haciendo, no creemos en vosotros, conocemos la inocencia de Lula, conocemos su historia, y principalmente mantener la esperanza, mantener la esperanza del pueblo, que no nos pueden quitar Lula, no nos pueden quitar a Lula. Y Lula sigue siendo una figura que aúna a la gente. Y ahora es un momento en que tenemos que construir esa unidad, no bajo Dios, como quiere Jair Bolsonaro, y bajo estos valores fundamentalistas cristianos, sino bajo la insignia de libertad, y la insignia de ser gente libre y soberana, que es lo que queremos. Entonces creemos que la campaña Lula Libre, más allá de Lula, es una campaña Pueblo Libre, es una campaña de mantener la esperanza de que sí podemos, aunque nos encarcelen, aunque nos persigan, aunque nos criminalicen, pero sí tenemos razón, la justicia histórica está de nuestra parte, y no podemos perder la esperanza, pero sí el miedo, y mantenernos y seguir luchando. Por último, te quería preguntar por algunas novedades organizativas dentro del movimiento Sin Tierra, comentábamos antes de esta entrevista, que hay espacios nuevos dentro de este movimiento que aúna a cuántas personas? Cerca de 2 millones y medio, 2 millones 500 mil personas. Realmente un movimiento social absolutamente increíble, inédito en el mundo, yo diría que posiblemente el mayor movimiento social, o de los mayores movimientos sociales en cuanto al número de personas de todo el mundo, novedades organizativas, como un frente de las palabras rebeldes, también hay colectivos, o una organización dentro de la organización que agrupa a personas LGBTI, y háblanos un poco de todo esto. Sí, el MST nace para luchar por tierra, que era la necesidad inmediata, mi familia y tantos miles más, que habíamos perdido nuestra tierra en los años 70, y en los años 80 decidimos que hay que aunarnos y reconquistar nuestra tierra. Pero cedo nos dimos cuenta que luchar por la tierra es muy poco, había que conquistar una reforma agraria, no solo para nosotros, sino para cualquier persona que necesite tierra. Pero también nos dimos cuenta que solamente una buena vida para nosotros y nosotras es muy poca, y muy insegura, porque la podemos perder. Tenemos que construir una vida digna para todos y todas en el campo y en la ciudad, y a eso llamamos la transformación social. Pero Brasil es un país, como Latinoamérica, muy machista, profundamente machista, y en el campo quizás todavía más. Entonces, claro, dentro del MST surgen estas contradicciones de una cultura capitalista, patriarcal, con una gente queriendo construir una nueva vida, unos nuevos valores, una nueva cultura. Y ahí viene el colectivo de mujeres, que en los años 90 se forma, se fortalece, y empieza también a pautar las líneas dentro del MST, en el sentido del combate al patriarcado, al heteropatriarcado. Y ahora, viene hace unos cinco años, tal vez, surge y se fortalece el colectivo LGBTI, que eran personas que estaban invisibilizadas dentro del movimiento, pero que hemos visto la necesidad y la importancia de esa diversidad, de reconocerla, respetarla, y fomentar, fomentar la diversidad en todos los sentidos. No es solo la lucha por tierra, no es solo la lucha contra el capitalismo, también es esa lucha contra el heteropatriarcado. Y finalmente, hace unos dos años, organizamos la Frente de las Palabras Rebeldes, porque hemos visto que en este cambio de la cultura, una nueva cultura, también se hace con una nueva literatura. Y que desde los movimientos sociales tenemos que contar, tenemos que generar historias, tenemos que buscar la fantasía, tenemos que fomentar la imaginación. y ahí valorizando la cultura que ya existe, la cultura camponesa, y generando nuevos espacios y una nueva cultura. Y de ahí ahora se forma un colectivo de literatura, también, dentro del MST. Yo creo que son dos elementos, la lucha LGBT y ahora esa lucha por esa nueva cultura a través de la literatura. El MST ya tiene un colectivo de artistas plásticos, de fotógrafos y tal, y ahora apostamos también por la literatura de ficción. Ya sacamos algunas coletáneas de cuentos para tratar violencia de género, una novela, y ahora pues siguen produciendo. Y la idea es fomentar la lectura, fomentar la creatividad y apoyarnos también en la imaginación, en la fantasía, para la construcción de este nuevo que queremos. ¿Qué es la literatura?